La más variada indumentaria deportiva en Nelixson, calizado e indumentaria. Camisetas, babuchas, conjuntos deportivos, remeras, buzos, rompevientos, chinelas, hojotas, zapatillas, botines, calexas, musculosas. Recibimos tarjetas de débito y crédito Nelixson, calizado e indumentaria, Carlos Vega 324, Barrio Cabero. Viernes por la noche, en la previa un fin de semana largo y no había mucho público, ¿no? En la cancha del Deportivo Independiente, el rojo virtualmente eliminado, ahora ya sí, eliminado de la matemática también para continuar en el provincial. Frente al Independiente de Oliva que necesitaba ganar para acceder a la cima de la tabla de posiciones. El equipo de Pablo Suárez que saltaba la cancha con Ronco, Mancini, Overti, Padilla, Caballo en la defensa, Márquez, Maldonado, Domínguez, Trepate en la mitad de la cancha, Nigro y Richard Martino en el panorama ofensivo. Allí paraguas, trapos, banderas, no eran muchos, pero se hacían sentir los muchachos de Oliva que viajaron todos los kilómetros. Por el lado Independiente, el rojo con Révola, Domínguez, Queudel, González, Mercado en la defensa, Carnevale, Cepeda, la presencia de Fonseca y Píter en la mitad de la cancha, Calegari Pérez en la ofensiva, el árbitro del partido, César Filipa, ¿no? El encargado de impartir justicia. Allí la foto, el rojo que comienza a utilizar estos partidos para prepararse y llegar de la mejor manera al campeonato de la Liga Regional Río Tercerense, que arranca el fin de semana del 10 de marzo. De entrada nomás, Independiente sale a buscar con Mateo Pérez, abandona el arco, el arquero ronco, pero bueno, se le va abriendo también a Pérez, que no puede tomar una buena decisión. Eso fue a los dos minutos. A los 15, el córner de Pítaro, el cabezazo de Gastón González, que rebota en un jorde independiente de Oliva. Se reitera el córner de ese córner nuevamente el envío de Pítaro. Pero Gastón González cabecea, pero el árbitro dice que había falta, infracción. No sé si de González o de Mateo Pérez. En la acción me parece que es más de Pérez que de González. Ni lo protesto, ¿no? El defensor del Deportivo Independiente, el gol fue anulado, el árbitro cobraba la falta. De los 16 saltamos a los 31 para este tiro libre de Domínguez. Y a los 32 el remate de Joaquín Cepeda, que termina controlado por Ronco. Un partido con buenas intenciones los dos, con buen manejo de pelota, pero sin hacerse notar en las áreas, ¿no? Sin situaciones de riesgo. A los 34 va a llegar esta asistencia. Con el pecho de Mateo Pérez para Tomás Calegari. Y la definición de Calegari que termina atajando Ronco. Bien, el arquero Independiente de Oliva cuando se lo necesitó. Tomó buenas determinaciones. Acá salió a atorarlo al Tommy. Y la definición también cerrada por atrás, Cábalo, que ayudó en el rechazo. Tiro libre de Pítaro. Y el cabezazo de Keudel para la respuesta del arquero Ronco. Lo más saliente del primer tiempo. ¿Le parece poco? Bueno, espera el segundo. Porque va a haber menos todavía, ¿no? En el segundo tiempo, por ahí, el partido dejó de ser fluido en cuanto a la intención de los dos de jugar. Y le dio paso a un juego más hablado, más debatido, más discutido que jugado. Aunque en los primeros 15 o 20 minutos, Independiente de Oliva va al menos desde la intención a hacer mejor las cosas, ¿no? Tiene esta en la que Mercado rechaza por atrás tras la buena proyección de Domínguez. Ingresó Quintero, ingresó Juan y González. Después lo iba a hacer Farías, Godoy, por el lado del Deportivo Independiente. Pero el equipo no logró cambiar demasiado. No volvió a ser un poco más que su rival, como había ocurrido en el primer tiempo. Acá pedían penal sobre John Quintero. Fue una jugada muy protestada. Me parece que no hay absolutamente nada, ¿no? El córner, el cabezazo de Maldonado, que logra controlar régola. Ahí ya estamos en los 26 minutos. Después nos vamos a ir a los 32 con esta acción de Domínguez. El pelotazo pica y le terminan allí ganando la espalda. El hombre del Deportivo Independiente. Estamos hablando de Godoy. Mete el centro de Domínguez, pero nadie llega a conectar. La respuesta a eso fue esta acción en la que Ronco debió abandonar el arco para taparlo John Quintero. También a Lucoria, que quería ir por el rebote. Y luego, quizás la más clara del complemento, ¿no? El tiro libre de Franco Carnevale, que se va bastante cerca, ¿no? Bastante cerca de la valla defendida por Ronco. Y en 39 minutos era la última acción en el compromiso. Un partido discreto nomás, chato, en el que ninguno pudo mostrar lo mejor. Y sobre el cierre, encima, llegaron algunos tumultos, algunos empujones. En este caso, Farias busca rechazar y la pelota le pega al jugador independiente que está en el piso. Ahí hay unos empujones, pero nada que pasar a mayores, ¿no? Digo, nada que pasar a la agresión física. Pero bueno, eso consumió los últimos minutos de un partido pobre en su desarrollo que terminó con un empate sin goles que lo deja Independiente eliminado y al Independiente de Oliva cediendo terreno con relación al líder News de Laguna Larga. Reina del Valle, te ofrece carnes de pollo y cerdo de alta calidad. Cuatro sucursales, General Paz y Capandegui, Chacabuco y Arenales, Esperanza y Mitre, Liniers y Tristán Acuña. Además, el pollo asado de Reina del Valle en Acuña 379. Pedidos al 3571-621-900, Reina del Valle.